El objetivo principal del 20 ayuntamiento es realizar con orden cada obra y acción para seguir avanzando. Hoy Tijuana es más segura en un 40% en delitos de alto impacto comparado con los resultados del 2010. Orden, el presidente municipal lo hace posible. 20 ayuntamiento de Tijuana. ¿Quién para acá? Marco Antonio López Carmona. ¿Cómo te dicen? Turrín. ¿Qué hiciste ese día de la balancera el 3 de octubre? Puntero. ¿Qué haces atrás a Puntero? De... no se llama. Colisea Estatal o Municipal o Ministerial. ¿Qué hicieron ese día? Eh... ejecutaron a unas personas. ¿Dónde? En la planeta el 3 de octubre. ¿Qué había en ese lugar? Una fiesta. ¿Quiénes los ejecutaron? Un arrab y el... ¿Para qué trabajan? Para Lucas. ¿Para Lucas y para quién más? El Goro Chompas. Durrán. No. Gracias.